Salam Chaderim Como sabemos que cada cosa y cosa tenía que ser tal cual como nos ordenó la Torah El gran sacerdote tenía que entrar a hacer su servicio con las ocho ropas que fue ordenado Hasta tanto de que si faltaba una de las ocho ropas, entraba con siete Era un gran pecado que ya era había que matarlo Tan importante era hacer el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo Justo con las ocho ropas Ni calar como entraba al Kodesh Akadashima, el lugar más sagrado que había Que ahí tenía que entrar con las ocho ropas y si no de verdad era castigado Entre todas las cosas que nuestra Parashah nos enseña Como dijimos hablando de las telas que se usaban para la ropa Para las ropas del Kohen Teníamos también Algo muy interesante El mail La ropa que iba encima de todas Tenía que tener En sus Por abajo Campanillas chiquitas Y hay un pasú que dice Hay una parte, una parte de la Torah que nos dice Y se va a escuchar su voz Después vamos a entender De qué se está hablando aquí Se va a escuchar su voz cuando entra Al lugar sagrado Delante de Hashem Y cuando va a salir Y no va a morir Las preguntas Para entender esto Es la voz de quién ¿Por qué es tan importante De que Lo va a salvar de la muerte? ¿De qué se está hablando? Hay diferentes Explicaciones En los mefarshinos Que explican el Torah Por ejemplo El Rashba Explica de que se está hablando Qué voz se está hablando Que se va a escuchar La voz de las campanillas De su ropa Cuando él entraba Las campanillas se movían Entonces hacían ruido ¿Y para qué hacía falta esto? ¿Por qué es tan importante? Hasta tanto que la Torah dice Y no va a morir El Rashba Me explica Que no se refiere Del gran sacerdote Que va a morir o no Si no se refiere La demás gente Que estaba con él Que cuando escuche Del ruido Del gran sacerdote Que hacen las campanillas Estando adentro Van a entender Que él es el único Que puede entrar Y todos los demás Que entren ahí Van a ser castigados Eso es lo que Explica él Seguro que hay Para entender Para entender Porque acá El pasú Que está diciendo Que no va a morir El gran sacerdote Y el Rashba Me explica Que no va a morir Significa Está hablando Sobre una otra persona De que si no se hubiese Dado cuenta Y hubiese ido Detrás del sacerdote Y hubiese entrado A lugares que no puede entrar Hubiese sido castigado No sobre el sacerdote Se habla De que no va a morir Sino la otra persona Como todos sabemos Que en el Tornáculo Y también en el Templo Sagrado Había lugares Que podían entrar todos Había lugares Que ya Menos personas Nada más Los Levín Los Kohanim y Levín Después lugares Que nada más Los Kohanim Y había lugares Que nada más El día Gran sagrado Del Kipur El día del perdón Podía entrar Nada más El gran sacerdote Que si se entraba Ahí nada más Una vez por año Por un tiempito Para hacer el torre Para hacer algunas cosas Eso se salía Era el Kodesh El lugar sagrado De los sagrados Quiere decir El más sagrado Ahora el Ebenesra Otro gran Uno de los grandes Que explican Sabios que explican La Torah Explica Nishmá Kolos Significa No que va a escuchar Las campanillas De su ropa Como lo explicó El anterior El Rashbam Sino Se va a escuchar La voz El Kohanim Quiere decir Cuando él se vista Estas ocho ropas Como debe ser Según la Que fueron hechas Según las órdenes Del Creador Va a escuchar El Creador La voz del sacerdote Y va a recibir Sus plegarias Ahora Ahora Tenemos el gran Sabio Que explica La Torah Era el abuelo Del primero Que dijimos Rashbam Se llamaba Rashi Rabbi Shalom Yitzchaki Él explica De que Shmiat Kolos Escuchar La voz Viene a enseñarnos De que Tiene que Vestirse El gran sacerdote Las ocho ropas Y no entrar Con siete o seis O menos De lo que necesita Si no Tienen que ser ocho Y de esa forma Se va a poder Escuchar su voz Porque si no Va a haber que matarlo Y no vamos a escuchar Más de él Porque el que entra Al lugar Sagrado Sin las ocho ropas Hayamita Ya preguntó El Rambán No acepta con esta No le gustó No lo entendió bien Que si no No le parece Que esta es la explicación Del Pazuk Por eso Él viene y dice Otra cosa Él explica Que Cuando el gran sacerdote Entraba A lugares Que no había nadie Que el único Que podía entrar Era él Era digno De escuchar Unas Unas voces Un ruido Con la ropa Con la campanilla Con lo que sea Como cuando uno Entra a una casa No es bueno Que entre de repente Se asusten Los que están ahí Que haya una preparación A lo que él hace Es lo que dice Les ordenó a Hashem A ellos Con las campanillas Para que se escuchen Las voces De las campanillas En lugares Enlados Y entre A su patrón Como ser Con permiso Porque el que entra Hace 30 días Hace 30 días Que ya no fui llamada A ir al rey Como voy a ir De repente Y si no me pone Si no me Si levanta su bastón Para aceptar Que venga Voy a estar Me van a matar Hasta tanto Que venga algo Como he sabido Para antes De decir De empezar Que todas las ropas Del gran sacerdote Venían a Lejaper Venían a Perdonar Que Hashem Perdone A los pecados Del pueblo De Israel Y cada ropa Tenía su significado Frente a que En la Yerusha Ahí vemos En la Yerusha Que venga Algo que hace Ruido Y ejaper Y borra El pecado De todas Las manos Malas voces Malas dichas Malas palabras Significa Que Estas campanillas Cuando El gran sacerdote Entraba Provocaban De que El creador Los perdone Por el La Yonará Por el mal hablar Por las palabras Malas que uno habla No nada más Y como sabemos Que con la boca Uno puede hacer Muchas cosas No buenas Sea maldecir Sea Ofender Hacer pasar vergüenza Sea mentir Y más Y más Y más Más nuestros Sabios Ya nos dicen Que Rubán La mayoría Nos tropezamos En la Shonara En el hablar El mal No saber cuidar Nuestra boca Nuestras palabras Como ya nos dijo El rey Salomón Rey Salomón Mábet Vechayim Mábet Vechayim Significa La muerte Y la vida Está en las manos De la lengua Vemos que Nuestros sabios Ya nos cuentan En el Midrash Un cuento Puede ser Ya conocido Pero vamos a Contarlo Para poder Estudiarlo Ahí nos cuentan Nuestros sabios Sobre ese Hombre Llamado Benayau Benio Yedá Que era Muy acercado Al rey Salomón Era el ministro De Seguridad El ministro De guerra Del rey Salomón Y él Escuchó Que había Un rey En tal lugar Que estaba Muy enfermo Y los doctores Le decían Los médicos Le decían Que la única Solución Era que tome Leche De león De leona No había Quien Podría Tener La solución En esos Días Como Poder Llenar Una Botellita De leche De leona Para que el rey Pueda tomar No había Como Acercarse A la leona Menos Sacarle Leche Agarra Una vez Benayau Benio Yedá Diez Chivitos O cabrita No sé Y se va Para El bosque A buscar Una leona Que ha tenido Familia Que ha tenido Sus Creaciones Para Para poder Sacar la leche Y el primer día Después que Ha encontrado La leona Que está Hablando De tomar De su leche A sus Leóncitos Chiquitos Le manda Una cabra Un chivo Y la leona Enseguida Se levanta Lo agarra Y se lo Da de comer Come Y se lo Y se queda Unos días Con él Que se alimenta De esa cabra Unos días Después que Pasan unos días Acerca Benayau Benio Yedá Otra vez más Con otra cabra Y ya la leona No ve de lejos Pero estaba tan Interesado De la cabra Que no No le hace nada Así pasando Los días Otra cabra Y se va Acercando más Y se va Acercando más Hasta que la leona Ya se acostumbró A verlo Y cada vez Que él venía Ya estaba La leona Contenta Porque le va A tener comida Y así Benayau Benio Yedá Se va Acercando Hasta la leona Con otra cabra Y otra cabra Hasta el día La décima cabra Ya estaba Cerca de la leona Ya la leona La dejaba tocar Y él Mientras la leona Estaba Comiendo Carne de la cabra Se acercó Y empezó A sacarle La leche A la leona Y la leona No dijo nada No le molestaba Y así Llenó una botellita Cuanto el rey Necesitaba Para curarse Y salió A sus caminos Rápido Para llegar Al rey Antes de que sea Antes que se muera El rey Cuando llega Lo del rey Enseguida Avisa Que él tiene Para curar Al rey Lo dejan Entrar Enseguida Hasta el rey Cuando llega Lo del rey Antes de esto Perdón Mientras él Estaba en camino Con esta leche Se quedó Dormido A la mitad Del camino Tan cansado Que estaba Más tanto Había trabajado Y cuánto miedo Tenía De todo Lo que estaba Haciendo Y sueño Y sueño Un sueño Y si yo no hubiese Dado la idea Y a la mente Y si yo no hubiese Ayudado A cómo pensar Para que la leona No haga nada Y los ojos Decían Y si yo no veía A la leona No sabían A dónde estaba Y los oídos Y yo no escuchaba A la leona Y cada uno Y cada uno Tenía su motivo Para decirles Que todo dependía De él El único Que no habla Esperó Que todos Digan Lo que dicen A lo último Les dice Miren queridos Quieran o no Todo depende De mí ¿Quién Dice esto? La lengua Todo depende De mí Se ríen ¿Qué tiene que ver Tú Con todo esto? Ni la idea Vino de vos Ni los pies Son los que fueron Las manos Son los que sacaron La leche Los ojos Son los que vieron A la leona Los oídos Son los que escuchaban Los ruidos Pero la lengua No hizo nada En todo esto Ya ven a ver Hasta que llega Benayau A lo del rey Y le dice al rey Mi querido rey Te traje Lo que necesitas Tienes aquí Leche de perra Cuando el rey Escucha Esto Piensa que Benayau Lo está cargando Le vino a hacer Una broma Le trajo Leche de perra Que es algo Que cualquiera Puede conseguir Y tampoco No sirve para nada Ni menos Para esto Él lo que necesita Acá es leche De leona De los nervios Y de lo ofendido Que estaba El rey Ordena ya mismo Mandarlo a matar Y colgarlo A este hombre Que vino a burlarse De él Mientras lo están Llevando a matar Se da cuenta De la equivocación Que hizo Benayau Benioieda Y le dicen A los sirvientes Del rey Esperen un poquito Tengo algo más Para explicarle Al rey Seguramente Te quisieras Burlar de él Otra vez Pero que te hizo El rey No Déjenme volver Y van a ver Lo que voy a decirles Vuelve al rey Y le dice Perdóneme rey Tienes razón Esta leche Es de la leona Yo te dije De perra Porque en el lugar Onde yo vivo Llaman a la leona Perra Pero no es leche De perra Es de leona En ese momento El rey Tomó esta leche La hizo tan bien Y se curó Y como seguro Sabemos Le dio Lleno de Piedras preciosas Y dinero Y cosas buenas Y lo mandó Con mucho cabot Con mucho honor A su ciudad A su ciudad De vuelta Lo que nuestros sabios Nos vienen a enseñar De aquí Es que Mavet Bejaim Veía del Ashón Todo estaba Todo bien Todo estaba ya hecho Pero Casi más Se iba todo Se perdía todo Por una mala palabra Por un error Por decir leche de perra En vez de leche de leona Casi la persona Esta que hizo Todo lo bueno Y le trajo al rey Esta leche Que tanto le necesitaba Lo estaban por matar El rey teniendo La leche de leona Que se podía curar Delante de él Nada más Por la mala palabra Que dijo Por el error este Que dijo Ya no sabía Que tenía Ahí su medicamento Cuántos Terribles Problemas Se provocaban Por una palabra Equivocada Pero más Nuestros sabios Nos enseñan Con este cuento No nada más Esto que dijimos Hasta ahora Esto ya es sabido Para poder entender Mejor Vamos a hacer Una pregunta No entiendo Esto es lo que Nuestros sabios Nos vienen a enseñar Que todo depende De una palabra Vamos a pensar Un poquito Si el pie Después que la palabra La lengua Hubiese dicho Te traje Leche de leona Hubieses dado Una patada A la botellita Y la tiraba Y se volcaba Todo lo que había ahí O las manos Hubiesen tirado La botella Por las montañas O los ojos No hubiesen visto Bien El camino Como Llegar Al Palacio Del Rey Cuantas cosas En el medio Cualquier miembro De la persona Podía hacer Para destruir Todo Porque nuestros sabios Entonces entienden Y aprenden De este cuento Que nada más La lengua Es la que Depende De ella Todo No es verdad Los pies También podían Tirar la botella Y destruirla Todos podían Arruinar La vida De Leiao Y del Rey Porque justamente Entendieron Nuestros sabios Que la que Tenía razón De todos La que todo Depende de ella Es la lengua Esto es lo que Tenemos que preguntar Para entender La contestación Es así Seguro que Las manos Pueden Volcar Toda la leche Seguro que Los pies Pueden Con una patada Romper la botella Seguro que Todos los miembros De cierta forma Pueden hacer Su daño Lo que aprendimos De acá Es mucho más Importante Del daño Que se hizo Porque Nuestro Rey Salomón El Gran Jajam Nos dijo Algo mucho más Interesante Que esto Esto no hace falta Aprenderlo Ya lo sabemos Todos pueden hacer daños Con todos los miembros Que uno tiene Y también al revés Pueden beneficiar Beneficiar Con todos los miembros Lo que nos vino Enseñar acá Es que La vida y la muerte A la vez En el mismo momento Está en la lengua Él Porque Benayau Cuando le dijo Al Rey Te traje leche De perra Le estaba diciendo Te traje leche De leona Según Su lugar Que él vivía Así se hablaba ahí Él estaba diciendo La verdad El problema Es que el Rey Que conocía Otro idioma Y en su idioma Perra no era leona Lo mandó a matar Por haber burlado Fartal El respeto De una forma Tan cruel Sabiendo Que el Rey Tanto necesita El medicamento Es Este medicamento Entonces Lo que vemos aquí Es que Él dijo La verdad Te traje leche De perra Que en su lugar Perra era leona El Rey Entendió No la verdad Porque su idioma Era otro Ahora vamos a ver Entonces Que pasa aquí A veces uno dice La verdad ¿Qué dije? Le dije la verdad Pero el otro Lo mataste Por varios motivos O porque No todo lo que es Verdad hay que decir O porque el otro No entendió Tu verdad Como vos La quisiste decir Vos tuviste Buena intención Pero el otro Pensó Que tu intención Era mala Entonces No alcanzas Que uno diga La verdad Si no hay que ver Cómo decir La verdad De una forma Que no nada más Vos estés seguro Que dijiste Lo que pensás Y lo que tenés Que decir Y lo que es verdad Sino que también El otro Lo ha recibido Como tiene que ser Y de la buena forma Por eso Dicen nuestros sabios La vida y la muerte En las manos De la lengua En el mismo momento Destruir o construir Todos los miembros Pueden Pero en diferentes momentos O destruye La lengua Puede destruir Y construir En el mismo momento Dijo la verdad Con toda la mejor intención Pero el otro Lo recibió tan mal Que para él Fue muerte Para enseñarnos Que no alcanza Que vos tengas Buenas intenciones Y digas Todo lo mejor También tienes que ver Cómo se ve Para los oídos Cómo se escucha En los oídos Del otro Más aprendieron Nuestros sabios De este pasuk De que El gran sacerdote Tiene que Hacer escuchar Su voz Su ruido Con esas campanillas Cuando entra Al Kodesh Cuando entra Al lugar sagrado Que Hasta tanto Que nuestros sabios Nos enseñan Cuando uno Como dice Una de las cosas Que Hashem Odia ¿Cuál es? Uno que entra A su casa De repente Sin golpear antes Para que se preparen Que él viene Nuestros sabios Nos cuentan Algo muy lindo Que está traído En el Midrash Esta para allá En el Yal Kuchimuní Que Adiós De uno de los grandes sabios Llamado Ravijanina Ben Chakinai Ravijanina Era amigo De Ravijanina Compañero De Ravijanum Bar Yochai El fundador El escritor Del Zohar Al Kodesh Ellos fueron Estudiar juntos A Bnevrak A la yeshiva De Ravijan Kiva Estuvieron Hace 13 años Nos cuenta El Midrash Que Ravijanum Bar Yochai Simple tenía Contacto Con su mujer Como anda Que pasa Que necesita No hacía Ravijanina Que lo hizo Como él Si no se desconectó De su mujer Pidió permiso Después que fue Estudiar Torah Estuvo ocupado Nada más En Torah Y no se interesó Nada de lo que pasa En su casa Una vez Una vez Le manda Su mujer Diciendo Que la hija De ellos Tenían una hija Ya está En edad De casarla Por favor Que vuelva Para ayudar Para buscarle Un jatán Un novio Para casar A la hija Ravijanina A su casa Para casarla Entendió Ravijanina Ben Jaqinari Que se está Refiriendo a él En ese momento Ravijanina No crean No le van a creer Lo que pase aquí Ravijanina Su mujer Lo está esperando Porque ya su hija Se hizo grande Y hay que casarla Ahora Ravijanina Vuelve a su casa Pero pasa un problema Él se acordaba Nada más En qué ciudad vivía Pero no se acordaba La calle No se acordaba Su casa Se olvidó No sabe Cómo volver A su casa Digamos que puede ser Que se mudara Pero Ravijanina No sabe Dónde vive No sabe Dónde vive Su familia Qué pasa aquí Cómo va a encontrar A su familia Bueno Puedo preguntar A la gente No todos Conocen a su familia Le agarro Se le sube una idea Voy a ir Acá hay un pozo De agua En el Final de la ciudad Que toda la gente Tiene que venir aquí A tomar A llenar Sus baldes De agua Para Tomar agua Para lavarse Para lo que necesitan Es el único lugar Que se agarra Vienen a juntar agua Me siento ahí Hasta que venga alguien Que me parezca ser mi hija Mi mujer Lo voy a reconocer Espero Y Así voy a saber Dónde viven Voy a ir con ellos Mientras tanto Escuchan Es ver que muchas chicas Se juntan para Llenar Sus baldes Con agua Del pozo Para Y Ven que Las chicas Dicen Wow Llega la hija De Rabi Hanina Déjenle pasar Que ella Llene sus baldes Primero Por respeto A su padre A su familia Tan buena Todos saben Que tenía un padre Que era como un ángel Para que sepamos Nuestros sabios Dicen Algo muy interesante Fuera de que Rabi Hanina Como está escrito En el Yerushalmi Era uno de los cuatro Cuatro Más grandes Del Shaledrin Que sabían hablar Y escuchar En Yadne Una de ellos Era Ben Azai Ben Zomá Rabi Hanina Ben Chakinai Y Rabi Lazar Ben Matiah Uno de los grandes Los cuatro sabios Más grandes Del Shaledrin Más dicen De que Rabi Hanina Ben Chakinai Como sabemos Que habían diez sabios Que fueron matados Por los romanos Como El Rab De Rabi Hanina Rabi Akiva Que nuestros sabios Nos cuentan La matanza Tan cruel Que le hicieron A Rabi Akiva De todas formas Rabi Hanina Ya tenía Noventa y cinco años Y nuestro sabio Nos cuenta Que en toda su vida Estaba en Tanit No comía Todos sus días Así No comían Todo el día Nada más de noche Desde los doce años Que desde que cumplieron Los doce años Hasta los veinticinco Y cuando llega El momento Que lo tienen que matar Por el decreto Del creador Como es sabido Sus alumnos Le dicen a Rabi ¿Quieres probar algo Antes que te maten? Y era el día sábado En ese momento Les dijo Hasta ahora Siempre Hice No comí Y no tomé Ahora lo voy a hacer Más Que ni sé Que caminos Voy a ir El buen camino El mal camino ¿Quién sabe Lo que va a pasar Arriba? Y me quieren decir Entonces que ahora Come y toma De todas formas Empezó el Kiddush Como el día sábado Empezó No terminó el Kiddush Hasta que lo mataron Sale un Batkol Una voz de los cielos Diciendo Dichoso sos Dichoso sos Rabi Janina Ben Hakinay Que fuiste sagrado Y salió tu alma En la palabra Baikadesh Y hizo sagrado El creador El día séptimo Volvemos a lo que estábamos Contando antes Este sagrado Tzadik Rabi Janina Cuando Va detrás De su hija Para llegar A su casa Él no le dice Nada a su hija Nada más Va detrás De ella Y su hija Entra a la casa Él también Abre la puerta Y entra a su casa ¿Quién lo ve? Su mujer De repente Ve a su marido Que viene Después de 13 años Que este ángel No vino a su casa Se desmaya Y dicen Nuestros sabios Parhanishnota Se muere Como se escucha Así es De la Imagina De la Se asustó Todo junto De repente Ve a su hombre Su marido A este tzadik No pudo soportar Y pobre mujer En ese momento Levanta Sus manos Rabi Janina Yisar Y Monoshel Olam Creador del mundo Esta pobre Este es el pago Que recibe Después de 13 años Que le estuvo esperando En ese momento Hashem hizo un milagro Y volvió su alma Su cuerpo Y siguió viviendo De todas formas Nuestros sabios Aprenden de aquí Más de lo que El cuento mismo Miren En que En que Estaban Nuestros sabios Su vida Era toda Torah Que grandes Visiones Espirituales Tenían Rabi Akiva Ve lo que pasa En la casa De Rabi Janina Y según eso Le da orden Volver La mujer Esta De la Se asustó Y se murió Y Rabi Janina Con su tfilá Le volvió Su alma Su cuerpo Aprendemos Cuantos años 83 años Que Rabi Janina No comió En su vida No comió Nuestras bocas Y decir Cosas Que no se Tienen Decir Sobre Nuestros sabios Pensar Que ellos Inventaron Cosas Pensaron Que ellos Agregaron Cosas En la Torah Si vemos Esta gente Sagrada Que no podemos Ni imaginarnos Como una persona Puede Estudiar Torah Sin parar 13 años Olvidarse A donde vive Que Torah Ellos estaban Estudiando No lo que Nosotros Estudiábamos Esto ya lo sabían Antes de empezar Estaban estudiando Secretos De la Torah Las profundidades De la Torah De todas formas También aquí Aprenden Algo Nuestros sabios Se golpean La puerta Antes de que Se entre A la casa Con todo Lo que sea El sacerdote Cuando entra En el lugar Sagrado También tiene Que hacer ruido Como pidiendo Permiso Al creador Para entrar Porque el mundo No es de nosotros Nada es de nosotros Por eso Uno necesita Pedir permiso También A su mujer Antes de entrar A la casa No porque es de ella Y porque es tuyo Porque hace falta Respeto Hace falta Entender al otro Hace falta Que el otro No se asuste Que el otro No se siente mal No alcance Que uno Está seguro De lo que está Haciendo Que uno Está yendo Buenos caminos El sacerdote Está entrando Al lugar Más sagrado Que hay Le piden Por favor También en este lugar Tienes que acordarte Que el creador También te pide De vos Que hagas las cosas Con cuidado Haga su ruido Antes que entren Seguro que el creador No necesita esto Pero como lo dice El Rambán Este acto De respeto Es lo que le piden Al sacerdote También cuando haces Algo tan grande Y elevado No te olvides Que necesitas También hacerlo De una buena forma Con respeto De todas formas Seguro Que Como dijimos antes Cuando uno Se pone Consciente En esto Entonces se entiende Que Mábet De Jaim Vía de Lashon Y cuida Cada palabra Y palabra Que saca De su boca No nada más Que sea verdad Sino que también No haga daño Al otro Y son tan importantes Las buenas palabras Que uno saca De su boca Como dicen Nuestros sabios Es más grande El que le da Una buena palabra Al pobre Es más grande Del que le da Dinero Pero lo da Con cara No agradable Significa Significa Más grande El que le Muestra Sus dientes Al compañero Significa El que sonríe Más el que le da Tomar leche ¿Por qué? La leche La leche Viene al cuerpo De la persona Pero la sonrisa Es al alma De la persona El buen comportamiento Recibir a toda persona Con linda cara Como andas Como estas Con respeto Esto es para provocar Para construir un mundo Feliz Un mundo De bondad Y cuando Hashem El creador Ve que nosotros Construimos los recipientes Para recibir la bondad Él la manda Porque todo nuestro trabajo En este mundo En este mundo Es Construir los recipientes Si hacemos un hogar De amor Un hogar De bondad Un hogar De felicidad El creador Enseguida Todos Como este Todas sus intenciones Hacer bien Al que se lo merece En el momento Que hay un hogar De felicidad Y bondad Ahí manda Su bendición Pero cuando Hashem y Shalom Es al revés Uno hace un hogar De Peleas De nervios De malas energías Hace el Shalom Ahí la graja no va Como dicen nuestros sabios Lo matzá Kadosh Baruchuk Limach Zik Baruch Lo encontró Hashem El creador Un recipiente Que más recibe La bendición Como la paz Como el Shalom La intención De uno Siempre tiene que ser Cuanto más Hacer bien Al otro Cuanto más Amistad Haya Mejor Seguro que no se puede Con todos Uno no se puede Juntar con mala gente Uno no se puede Juntar con Gente que No creen En el creador Uno no se puede Juntar con gente Que lo Puede Haspe Yadón Dañar Seguro que no Pero cuando uno Lo hace Y se separa De la mala gente Por lo menos Que lo haga Con tristeza No contento Lo haga triste Que lástima Que no me pueda Amigar con tal persona Que lástima Que no puedo Hacer bien A tal persona Y reza En su corazón Y pide al creador De que esa persona Se convierta En buena persona Para poder Ayudarlo Vemos Vemos que nuestro Creador Le atid la voz En el futuro Después que terminemos Estos Miles de años De que este mundo Pasa tantos momentos Difíciles Y lleguen los buenos Y lleguen los buenos días Para que Consuelen A la Shina La iluminación De Hashem Después de haber Pasado todos estos Malos Tantos días Difíciles Del galut Que fueron echados Del templo sagrado Y también ahí Mientras el mundo No llegó todavía A su fin Buen fin Hay sufrimientos En todos lados Siempre Y dificultades Y llega un momento Que Hashem Ya quiere Renovar su mundo Pero primero viene Y que hace Viene a consolar A su hija Querida No es digno Que yo esté nerviosa Dice ella Y esté enojada Que me mandaste Entre las naciones Al pueblo de Israel Mandaste entre las naciones Y me maldeciste Tantas malas maldades Y tantos Sufrimientos Pasé Hasta que Mis caras Están como Caras quemadas Y de todas formas Lo abandoné Tu nombre grande Y lo santifiqué Siempre Akadosh Baruj Hu Le contesta Perdón, perdón Es verdad Que hicieron Muchas buenas cosas El pueblo de Israel Pero también Muchas malas También Yo pedí Que respeten Uno a su padre Y su madre Y está escrito Abba Emkei Lubach Al revés Al revés De lo que pedí Padre y madre Faltaron El respeto ¿Cuánto dije Que no se puede matar A otra persona Y está escrito Que hubieron Gente mala Que hablaban mal Uno del otro Para aumentar Para Asesinar Uno al otro Y así Todo lo que Escribí En la Torah Hicieron Al revés Entonces Le dice La Shekinah Al creador Que es la representante Del pueblo de Israel En los cielos Ribón Osheloram Creador del mundo Al ser que ya me echaste Entre las naciones Sería digno Entonces Que no cumpla Más Shabbat Que no cumpla Más la Mitzvot Le dice El creador Hija mía Ya llegó Tu momento Para salvarte Para Volverte Al Jerusalén Al templo sagrado Y renovar Mi mundo En ese momento Ella le dice No voy a tener Consuelo Hasta que no me muestren Esos malos Malvados Que nos hicieron Sufrir Y esos que Maldicieron Y desperciaron A tu nombre No te hagas Problemas Le dice El creador Yo los traigo A ellos Los castigo Delante tuyo Hasta que se van a tener Que comer Susca Se van a tener Que comer Ellos a sí mismos Como dice El Pazuk Estos que nos hicieron Sufrir Van a tomar Sus carnes Y como vino Van a tomar Sus sangres Y van a saber Todo el mundo Va a saber Que soy yo El creador Hashem Que te vine a salvar Y vine Con la fuerza De Yaacob En ese momento Dice ella ¿Quién te va a dar A vos creador Que seas como un hermano Para mí? Nuestros sabios dicen ¿Como qué hermano? Cain Que mató a Ebel Ismael A Itzhak Que lo odiaba Esaba Yacob Que lo odiaba Los hermanos de Yosef También lo odiaban Sino Como Yosef A sus hermanos Yosef A sus hermanos Después de todo Lo que lo hicieron Que lo vendieron A Egipto Y estuvo preso Años Por la culpa De sus hermanos Que lo odiaron Él viene Y les dice Después que falleció Su padre Jacobo Que ya él podría Hacer lo que quería Con todo eso Le dice De Atá al Tirao Ahora no tengan miedo Yo los voy a Les voy a dar Los voy a mantener A ustedes Sus mujeres Su familia Y los consoló Y los tranquilizó Si así Yosef Habla a sus hermanos Después de todo El mal que lo hicieron Cuando venga Kadosh Baruj Hu A consolar A Jerusalén Hasta cuanto Más y más Que va a ser Que la hija Del Creador Significa La iluminación En el pueblo De Israel Se van a consolar Por eso Dijo el profeta Yishayá Nachamu Nachamu Ami Yomara Enokehem Consuelanse Consuelanse Mi pueblo Va a decir Hashem Ya se terminaron Los pecados Que fueron castigados De la mano De Hashem El doble De los pecados Que hicieron Se merecen Ahora lo mejor Porque fueron Castigados Mucho más De lo que pecaron Espero Espero Que pronto En nuestros días Tengamos El mérito Ya de recibir Mashiach Nuestros días Por el mérito De haber cuidado Nuestras bocas Y ocupándose De sanar A más Bien A todos Los que nos rodean Y así Ve al Creador Que somos Buenos recipientes Para recibir La bendición Y ya En nuestros días Venga Mashiach De barrio Venga Amén